En la edición número 4, Curaçao Norte Jazz. Un placer para otro concierto gratis. No estoy contento que el público de ayer, no estoy contento que el público de Awe. Celebrando 50 años de farándula. No me vengo a hablar de aquí en la corzón. Damas y caballeros, me quiero realmente Awe. No simplemente son mis dos pedibos, pero van a realizar también. Ponen manan junto. Recibí un fuerte aplauso. Universidad de la Salsa, el gran campo de Puerto Rico. Señor, yo soy salsero, para salsero mi Dios me quiso. Me puso a cantar en clave, y con mis amores hoy yo quien quiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa me fue me hizo. Acá con salsa me debo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no hay paraíso, no hay paraíso. Sin salsa no hay paraíso, si bailaba el pueblo en hizo. Sin salsa no hay paraíso. Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me mozano y ata me hizo. Y parecen de la fiesta, yo te espero en lo preciso. Mi salsa está a todas partes, a bailar el chino, ya te ven suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso. No, sin salsa no hay paraíso. No, 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 no hay paraíso. Sin salsa no hay paraíso. No, 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 no. Porque Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. Tranqui, tranqui, corazón, con mucho compadre. No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso. Porque Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, para sin salsa no hay paraíso. Porque Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. Ya va. Porque Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. Bueno, me pregunta ¿Dónde estamos el celo y la salsera? ¿Dónde estamos el celo? 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 Paraíso no hay, sin salsa 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 no hay paraíso porque sin salsa no hay paraíso